¡Slinky! ¡Spinner! ¡El último puppy de la tierra! Este es un museo antiestrés. Y él es el cazarrecompensas. ¡Es mío! ¡Oh, esto es mío! ¡Gracias! ¡Mamá, mira lo que he encontrado! ¡No! ¡Es un puppet! ¡Silencio! ¡Nadie puede saber que está aquí! Este juguete es ilegal. Te mostraré por qué. Últimas noticias. Hay una epidemia mundial de puppet. La gente en todas partes está perdiendo interés en las actividades diarias por jugar con sus puppets. Incluso yo estoy jugando con uno. Es por eso que los puppets se volvieron ilegales. Pero ahora tenemos el último puppet de la tierra. ¡Hora de la prueba! ¡Entreguen sus teléfonos! Sara, ¿qué es esto? Es solo un juguete antiestrés. Puedes quedarte con mi teléfono. El puppet es una hoja de respuestas. El profesor ni siquiera se dio cuenta. ¡Vamos a dispararle al profesor! ¡A la cuenta de tres! ¡Apunte en fuego! Los estudiantes son tan groseros. ¡Todos ustedes serán castigados! ¡Oh no! ¡Creamos un monstruo! ¡Tome! ¡Tengo un puppet! ¡Oh! ¡Qué calma! ¡Sigamos! ¡Me encantan los puppets! ¡Sonríe, esto es para el anuario! ¡Genial! ¡Próximo! ¡Quiero una foto con mi nuevo amigo! ¡Guau! ¡Eso es tan inusual! ¿Eso es todo? ¿Puedo irme? ¡Buenas fotos! ¡Gracias! ¡Aquí está el anuario! ¿Dónde estoy? ¡Es solo mi puppet! ¡Lo tengo! ¡Pásamelo! ¡Ups! ¡No era mi intención tirarlo tan lejos! ¡Pasemos el puppet! ¡Guau! ¡Un puppet! ¡Ahora tú! ¡Britney! ¡Britney! ¡Vamos! ¿Dónde guarda el profesor nuestros papeles? Necesito cambiar mi calificación. ¡Sara, ¿dónde estás? ¡Oh! ¡Un puppet! ¡Guau! ¡Profesor! ¡El puppet lo atrapó! ¡Puedo cambiar mi calificación ahora! ¡Ni siquiera se dará cuenta! ¡Esto es mío! ¡Adiós, profesor! ¿Qué acaba de pasar? ¡Britney! ¡Chicos! ¡Miren lo que tengo! ¡Guau! ¡Sara! ¡Oye! ¡Puppet! ¡Es la chica puppet de la universidad! ¡Hey! ¡Chicos! ¿Puedo unirme a ustedes? ¡No! ¡Bien! ¡Tengo algo mejor que hacer de todos modos! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Pudemos intentar! ¡Genial! ¡Mi puppet favorito! ¡Obtienes el mejor lugar! ¡Dormiré en el suelo! ¡Mi niña! ¡Dulces sueños! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Puppet! ¡Necesito una manicura! ¡Mmm! ¡Claro! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Hora de trabajar! ¡Finalmente estoy en el camino adecuado! ¡Alto! ¡Tener las uñas así es un crimen! ¡Siéntate! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mi puppet! ¡Mmm! ¡Casi me olvido de mi puppet! ¡Mmm! Jennifer, llegaste tarde al trabajo de nuevo. Podría despedirte. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es un puppet, señor! ¿Puedo probarlo? ¡No lo sé! ¡Cambiaré tu puppet por mi trabajo! ¿Está bien? ¡Trato! ¡Oh! ¡Mi puppet! ¡Me quedo con esto! ¡Hey! ¡Soy la jefa ahora! ¡Y estás despedido! ¡Jefa! ¡Sabe qué día es, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡El día de pago! ¡Sí! No, eso no es lo que necesitamos. ¡Queremos tu puppet! ¡Date prisa! ¡Mmm! ¡Es mi turno! ¡Oh, me encantan los puppets! ¡Date prisa! ¡Soy el próximo! ¡Sí! ¡Vamos a irse a casa! ¡Detén el ascensor! ¡Oh! ¿Puedo tener tu puppet un par de minutos? ¡Por favor! ¡No! ¡Bien! ¡El ascensor es prácticamente un puppet! ¡Detente! 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 ¡Bien! ¡Toma el puppet! ¡Deja el ascensor en paz! ¡Espera, linda! ¡Dame tu bolso! ¡Oh! ¡Un puppet! ¡Es mío! ¡Lo vi primero! ¡Devuélvemelo! ¡Es mío! ¡De acuerdo! ¡Me voy! ¡Buenas noches! ¡Disculpa! ¿Has visto este puppet? ¡Se fue por allí! Cariño, estoy en casa. ¿Qué está pasando? ¡Mamá! ¿Dónde está mi puppet? ¡No puedo encontrarlo por ninguna parte! ¡Ups! ¿Lo tomé yo? ¡Es mío! ¿Por qué no me preguntaste primero? ¡Permítenme! ¡Ah! ¡Fuera de aquí, ladrón! ¡Da más alto! ¡No luchen! ¿Puedo tener el puppet? ¡Hay un mapa del tesoro aquí! ¡Ah! ¡Espéranos! Ahora, ¿hacia dónde? ¡Izquierda! ¡Alto! ¡Está aquí! ¡Vamos a cavar! ¡Cava con cuidado, Sara! ¡No lastimes el tesoro! ¡Guau! ¡Veamos qué hay aquí! ¡Son un montón de puppets! ¡Puppets gratis! ¡Un puppet para todos! ¡Ah! ¡Yo quiero un puppet! ¡Oh, no! ¡La fiebre de Puppet está comenzando de nuevo! ¡Rápido por la presente ordeno que todos los puppets sean destruidos! ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación y cuéntanos sobre tu puppet favorito. Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video, ya que en clic en la campana. No se pierdan los divertidos videos nuevos de WooHoo! ¡No! ¡Gracias!